Vecina, vengo a decirle con quién le está haciendo infiel su esposo, pero no esté gratis. A cambio de tiene que darme todos los días desayuno, comida y cena, ¿eh? Pero, espérese, vecina. ¿Cómo así que mi esposo me está haciendo infiel? ¿Sí? Yo no lo sabía. Yo no lo sabía, ¿verdad? Porque tú la quieres saber que son muy monos. No, yo no creo eso, porque... Y si mi esposo me está haciendo infiel, él y yo vamos a tener problemas. ¿Con quién es que él me está haciendo infiel? Usted primero quiere decirme si hacemos el acuerdo, pero yo no voy a hablar así. Bueno, yo doy lo que sea por no seguir siendo la burla de todo el barrio. Dígame, dígame con quién es para yo... No, espérese. Y el ayuno, comida, cena y el snack, porque tampoco uno no puede estar así a las 3 o a las 4 de la tarde. Bueno, sí, es un gasto un poco grande, pero no importa, vale la pena. Yo lo que quiero es saber con quién es. ¿Con quién es? Bueno, pero no se ha enterado así, ¿no? No, que le puede dar un yello. Dígame. Con... La pico de Dayo. ¿Con Dayo? Sí. ¿Con esa misma, abu? ¿Con quién? Sí. Yo le dije a ella para que hagamos el acuerdo de... Para yo no decirle, pero yo no quiso. Entonces yo vine para donde está. Espérese, amigo, que yo voy a resolver eso de inmediato, vecina. Pero no. Pero, eh... Déjame terminar de comérmela. Ya me di cuenta de lo que has estado haciendo todo este tiempo. Que me estás engañando. Y lo peor es con quién. ¿Con quién te atreviste a mí a engañarme? Debería darte vergüenza que hayas dañado nuestro matrimonio de esa manera y con esa persona. Eso es increíble. Yo vengo del trabajo a ver si encuentro un poquito de paz. A mi casa es que me encuentro con este berrinche. ¿De qué es que tú me estás hablando? Dime. Ah. Ahora yo estoy berrinchando. Te estás juntando demasiado. Tú eres el que me está engañando y ahora te está haciendo la víctima, ¿verdad? Mira, Romy. Fue la vecina que me dijo a mí con qué es que tú me estás engañando todo este tiempo. Y todo el mundo burlándose de mí. Como que yo soy el hazmerín de todo el barrio. Claro. Tú y yo en guerra y la vecina bien con su esposo, ¿verdad? Porque es el deseo de ella. Y tú te llevas de todo el chisme. Qué chisme, ni qué chisme. Yo sé que es verdad. ¿Cuántas veces tú no te has ido de noche de aquí? Ay, Dios mío. ¿A trabajar? Sí, claro. A trabajar. Esa es la excusa tuya. Pero no te preocupes. Yo voy para allá ahora mismo. Y la voy a poner en su lugar a la tipita esa con la que tú estabas de hace mucho tiempo. ¿Está bien? Está bien. Tú va a ver. Y yo sé quién es. Señores, no se puede creer en nadie. Cuando yo salgo de aquí, yo le hago videollamada. Mi amor, mire, estoy trabajando cada rato. Cada 15 minutos. Pero lo he chisme. Esa vecina, Dios mío. Esa vecina, está bueno que no lo haya adoptado. Y está bueno que la pico de gallo y se haya ganado de su galleta. ¿Por qué me lo está pegando? ¿No me pago acá esta vecina? No, vecina. Está verde. Miren, miren, miren. Ay, mi madre me dio. Pero está bueno, está bueno que hace rato que debió botar. ¿Qué onda es el pao que está pagando a los cuerdos? Es lo que me da vecina. ¿Con quién me pago a los cuerdos? Con un bagazo, mujer así. Sí, porque si hubiese sido con un cromo. Exacto. Eso es lo que yo digo. Pero no fue ni siquiera, es más que era prácticamente más insignificante que yo. Y eso me afecta y me hace sentirme mal. Tanto tiempo de burla, por hablándose de mí, diciéndome que me amaba. Y si no hubiera sido por usted, de verdad, miren, yo le hago esa comida con mucho amor. Porque es que realmente, si no hubiera sido por usted, yo todavía sé si continuara. Sí, 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 sí. Además, usted está buenísima por estar con ese tipo. ¿Quién es? ¿Quién es el moño de chicle para uno estar aquí detrás de este tipo? No, no, es que usted hace rato que debió dar a su banda, ¿no? Bueno, vecina, de verdad, usted tiene razón. Yo misma me voy a llevar más de lo que usted me diga. Porque realmente, si no hubiera sido por usted, yo hubiera continuado con ese tipo ahí. Por lo que yo le digo, es lo que yo le digo. Este tipo que yo amo. No, vecina, pero no llore. No llore, ¿no? Yo no quiero. ¿Usted no quiere? Ay, Dios mío. No, pero vecina, usted... Y me hizo eso así, de esa manera, con esa tipa. Todavía me enoja, me enoja. Pensaron ni siquiera. Sí, vecina, no llores. Le está cayendo lágrimas a la comida, ¿no? O es que está salada por sí. No, tengo un taco que era muy bueno. ¿Qué me imagina? Déjame buscar agua. No, vaya, voy a comer. Vaya. Vaya. Perdón. Vaya. Pero, mi amor, wey, yo sé que en la casa hace calor y todo. Pero, ¿qué tú has tirado en el frente? ¿Tú no puedes tirarte en el piso o algo así? ¿Eh? Que si tú no puedes tirarte en el piso de la casa o algo así, tú tienes que tirarte en la calle. Es que estoy como bonita, así como, 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 como saucita. ¿Qué es lo que tienes? ¿Estás enferma? No, no, no. Estoy bien. ¿Ya has cocinado? ¿Cocín? Hombre, bueno, brother. ¿No has cocinado? Usted va a tener que jocer a su comida, porque ya yo jocé a la mía. ¿Qué? Sí. Yo tengo unas alturas de mi amor que jocé a la mía. Ayer me dieron comida y hasta un gusto y todo. Usted va a tener que aprender a jocer a su comida, porque yo todo el tiempo no voy a estar ahí metida en la cocina, en el departamento de humo y grasa, cogiendo sudor y cogiendo. No. ¿Y qué tú haces con el dinero que yo te doy? Ay, mi amor, pero yo te voy a peinar. ¿Qué es lo que tú haces, Lorena? El dinero que yo te doy. Espérate. ¿Qué es lo que tú haces? El dinero que yo te doy para que con su cocina. El gas. El gas. El gas. El gas. El gas para que si tú no cocinas. Alguna vez yo caliento agua para bañarme, está haciendo unos fritos a veces de noche. También. ¿Esta casa? ¿La luz? Tú me te le iban a cortar, eso es cívico, porque teníamos como un mesecito atrasado y la querían cortar, pero hice su show, mi amor, porque conmigo yo no voy a hacer su show como yo lo hacen con la otra vecina. No, mi amor, conmigo se equivocaron, o sea, lo que era conmigo no va. Ok. ¿Tú sabes? También hice una compra. No había azúcar y compré azúcar. Ok. Yo te doy muchísimo dinero y tú lo malgastas. No sé en qué. ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer? ¿Y a qué que tú le llamas manáza? O sea, ya, ya. Quiero que tú te vayas de mi casa ya. ¿Qué? ¿Cómo que me vayas de tu casa? No hay que hablar manáza, coge la ropa y vete. ¿Pero cómo que me vayas de tu casa? ¿Y a volviéndote loco que tú estás? Muchachos, pero vamos a hablar, porque, y, 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 ajá. Eso es lo malo, si uno está con locos, uno no puede estar con locos, yo no puedo estar con gente así, no puedo. Déjame ver donde la vecina, no, no ocurre para donde la vecina ahora, no, porque de pobreza no me da la cena con gusto. Ay, gringo, ¿usted está seguro que esto no es buena idea? Sí, Dari, yo creo que es la única forma. Dari, mira, yo salí temprano del trabajo, pasé por tu casa para traerte, para que tú le hagas entender que la cosa no es así, como ella dice. Es que esa mujer fue a mi casa y me hizo un lío. Pero está bien toque, me dio adelante y yo trabajo, ahí me hizo un lío. No, no, tranquila. Dile la verdad, por favor. Sí, yo le voy a ayudar. Mi amor, ¿cómo te sientes? Hola. ¿Qué tú haces aquí? ¿Y qué tú haces con esta tipa? Espérate, por favor. ¿Pero es el colmo? Mi amor, tranquila, espérate, déjame explicarte. Tranquila, señorita, que fue a arreglar la cosa que me dijo. ¿Pero y con qué cara es que usted viene aquí a mi casa a burlarse a mí de esa manera? Mi amor, por favor, escúchala, solo escúchala un rato, por Dios. ¿Por qué tú quieres que yo le escuche a la p... ¿Es en serio? No, nosotros mismos fue como a dejarle en claro la cosa, señorita. Yo con su esposo no he estado. Mi amor, bájale un chín, escúchala, dame el favor. Incluso, mire, aquí tengo la prueba. Aquí tengo la prueba. Mira. De que Lorena, ya son varias personas que ha hecho eso. Lorena solamente viene a aprovecharse de usted. Incluso lo quise hacer conmigo y conmigo no pudo. ¿Y cómo usted cree que yo voy a estar con su esposo? Esto lo dije, mi amor. Mire, yo del trabajo a mi casa. Ay, mi amor, perdóname, de verdad, sí. Yo creo que fue un error realmente, perdóname, sí. Perdóname por no haber confiado en ti y ver confiado en la loca de Lorena. Incluso usted tiene un buen esposo y un buen trabajador también. Y me dejé engañar de esa manera, pensando que ya me estaba diciendo mal. Sí, mi amor, mientras tú piensas mal de mí, yo estoy arriba de un poste de luz, bregando con un tendido eléctrico. Y yo pensando en ti, eso puede correr peligro, mi vida. Ay, mi amor, perdóname, sí. Tranquila. No, mi gente, yo me voy. Dale, gracias, de verdad, mira. Y discúlpame de verdad por verte ahí de hacer ese show ahí a tu casa. Y ni siquiera haber, me dado, aunque sea un minuto para escucharte lo que me querías decir. No se preocupe, va a ser buena, Aida. Está bien, disculpa. Mi amor, tuve que hacer esto, a ver si tú me crees, pero es que no podía ya seguir en esta situación. Yo te entiendo, mi amor, y te prometo que de ahora en adelante voy a confiar en ti y no me voy a dejar de engañar de ningún enredo que digan por aquí. Y abre los ojos con esa amiga tuya, mi amor, me voy a trabajar. Ya ese tipo no es mi amiga. Ese tipo no es mi amiga. Ah, bueno, mucho mejor todavía. Me voy a trabajar que cogí un break para venir a aclarar eso, eh. Está bien, mi amor. Bye. Te me cuidas. Tú también. Mi amor, ahorita. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.